Música Bienvenidos a Virtual Games, soy Javier Belio y en esta ocasión Probamos el Mixer Royalty, la realidad mixta y solamente con el móvil, sin historia de croma y sin nada Muy fácil, eso sí, tenemos que tener un iPhone o un iPad El iPhone tiene que ser con el chip A12 o superior y el iPad de 2018 o superior Para Android todavía no está disponible pero lo estará en futuras actualizaciones Recordad que esto es una versión beta que no va del todo fino pero que bueno, que podemos disfrutar un poquito de la realidad mixta sin cromas y sin historia Dicho todo esto pues vamos con el pequeño tutorial que os voy a enseñar como se instala que es bastante fácil Y ya sabéis, si os gusta el vídeo pues un like no estaría de más Dejadme un comentario que yo os leo y os animo a que os suscribáis al canal si todavía no lo estáis Sin mucho más que decir, vamos con el pequeño tutorial, dentro vídeo Lo primero que tenemos que hacer es acceder al navegador de nuestro móvil o iPad y escribir live.tv barra mobile Accedemos a esta página y descargamos el TestFlight Que es una aplicación para probar programas en funciones beta Lo descargamos como descargamos cualquier aplicación en el móvil Le damos a abrir perfectamente y luego volvemos a la página y descargamos el live, el segundo paso Aceptamos y descargamos también el live en nuestro móvil Luego nos iríamos a nuestra aplicación de Oculus del móvil mismo porque está en la app lab Y escribiríamos en el buscador live connect como podemos ver aquí Ahí escribiría live connect y descargaríamos la aplicación en nuestras Oculus Quest de primera generación Las Oculus Quest 1 o las Oculus Quest 2 Bajaríamos abajo del todo, donde pone ahí app lab Le daríamos ahí y la instalaríamos Ahora nos vamos al visor y iniciamos la aplicación del live Donde nos va a remitir al móvil Donde tenemos estas dos opciones Pulsamos la de Missy Realty Mode que está en fase experimental Le damos a siguiente y vamos a ajustar el controlador Lo acercamos al móvil, mantenemos pulsado 3 segundos el botón de gatillo y ya estaría calibrado Bueno, ahora apoyamos el móvil en un lugar fijo, si es seguro Tardará un poquito, unos segundos y le damos a confirmar cuanto esté listo Y ya tendríamos la configuración hecha Para iniciar un juego solamente tenemos que salirnos de la aplicación del live en el visor e iniciar un juego Por cierto que también tenemos la versión Watch Mode que es como verlo en tercera persona en cámara fija también el juego y esto también está chulo Yo creo que esta tecnología avanza bastante bien Muy chulo también Bueno pues esto ha sido todo Os invito a los que podáis y tengáis un iPhone, un iPad y unas Oculus Quest Pues os invito a que lo probéis que es gratis a ver que tal os funciona Y probarlos con los juegos compatibles y está chulo grabaros también en realidad mixta Dicho todo esto, muchas gracias por ver el vídeo, muchas gracias por el apoyo y nos vemos en los siguientes vídeos Hasta luego, chao